Amigos, bienvenidos a un vídeo distinto al resto, ¿vale? Esto no va a ser un roguelike, no va a ser un brotato Brotato lo tendréis dentro de un rato, ¿vale? Si estás viendo este vídeo en cuanto sea publicado, súmale 3 horas y tienes vídeo de brotato Así que no te preocupes por eso, esto es un vídeo diferente, quiero contaros un poco sobre una promoción que tengo que hacer y en la que necesito vuestra ayuda, va a ser breve, o espero que sea breve esto, ¿vale? De vez en cuando nos llegan promociones y la mayoría de ellas es hacer un vídeo, como suelo hacer yo Es un vídeo patrocinado, déjate un like, no sé qué, ¿vale? Pero hay otras en las que necesitas de tu comunidad, ¿vale? El juego de hoy, Unlegion, es un juego de móviles, te dejaré un enlace abajo por si quieres ayudarme con la promo, te explico y demás Tienes que descargarte el juego en tu móvil y la promo dura media horita, ¿vale? Te va a llevar media horita, 40 minutos Lo haces muy rápido, también lo puedes hacer en PC con un emulador, pero lo mejor es hacer un móvil porque es más cómodo Necesito 40 personas, 40, ¿vale? Que quieran hacer esto, 40 o 50, como veáis Tengo un grupo en Discord en el que estoy reuniendo un grupo que quiera, pues, hacer las promos conmigo A cambio, yo les ofrezco una clave de un juego de Steam o un código de skin del LOL Que son las cosas que más me llegan y las que más puedo disponer para regalar a mi comunidad, ¿vale? Digo, por cada persona que quiera hacer la promo, o la... bueno, por cada persona que haga la promo Le daré una clave de Steam o una skin del LOL Es muy sencillito, ¿vale? Como os digo, en el Discord tenemos un grupo llamado Canal de Promos en el que estoy sumando a la gente que quiera hacerlo Vente al Discord si eres una de esas personas, háblame por el general o mandame un mensaje privado y te añado a este grupo Es muy sencillo, te vas a hacer juego, hay una... por aquí tengo yo la explicación toda de cómo se hace ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Llevar la reina a nivel 5 y unirte a una alianza y hacer un ataque Y luego hay un objetivo opcional que es muy sencillito, que ya te explicaré En fin, la reina es como lo principal del juego El juego te va guiando, te va explicando, está en español, es muy sencillo La reina es esto, lo llegas a nivel 5 jugando y tal y listo, lo tienes hecho Y luego lo del ataque es unirte a una alianza que creo que te unas a nivel 6, me parece Y ya verás todo, paso por paso, te dice, ¿quieres unirte a un ataque? No sé, que tú te unes y listo, ¿vale? Si haces esas dos cosas, lo haces en 30 o 40 minutos, ya está Y luego hay un objetivo opcional que para mí es el más importante Que es conseguir una hormiga especial naranja Esto es muy complicado de hacer, si no pagas es muy complicado de hacer No tengo que pagues si no quieres, no lo hagas, ¿vale? Hay un pack en la tienda que vale 5 euros Si quieres hacerlo y has hecho los otros dos objetivos, ¿vale? Yo te puedo dar los 5 euros por Paypal, tú compras el pack y listo Te sacas la hormiga naranja y está hecho, ¿vale? Has hecho la promo, perfecto, te apunto para llevarte una clave de un juego de Steam O una skin de LOL, lo que prefieras y ya está Si tienes cualquier duda, si no sabes cómo hacer las cosas Vente al Discord, de verdad, en el Discord estamos todo el día hablando Todo el día compartiendo, ayudándonos, etcétera, etcétera Sobre todo en los canales generales, aquí la gente habla de mil cosas Pero en el canal de promo, que es un canal privado para los que quieran hacer esto Nos estamos aquí ayudando, ¿vale? Así que nada, simplemente es un vídeo pues para pediros vuestra ayuda con la promoción Porque hacerlo en un vídeo mostrando el juego, que ya lo hice en el canal principal hace tiempo O en Steam, perdón, en Twitch y tal, es muy complicado ¿Vale? Así que es mejor hacerlo por el Discord Nos formamos aquí un grupito, una peña, vamos hablando, hacemos las cosas Y la verdad que a mí me ayudaría infinito, ¿vale? Me ayudaría infinito porque estas promociones son las más importantes para nosotros Para los creadores de contenido, para youtubers, streamers 40 personas, ¿vale? 50 como para estar más seguro, ¿sabes? Pero 40 personas, no necesito más, ¿vale? La reina level 5, hacer un ataque al unirte a una hermandad Y lo de la hormiga naranja, que son las hormigas especiales más tochas de conseguir Y más complicadas, lo podéis hacer con el pack de la tienda que vale 5 euros Y eso te lo pago yo, ¿vale? Me hablas por privado, habiendo hecho los otros dos objetivos Me pasas captura, joder, ya hice esto Yo te doy los 5 euros por Paypal Y listo, ¿vale? Y tienes la promo hecha, la has hecho un minuto, en una hora, perdón Me has ayudado a mi infinito, te mando un beso Y ya está, ¿vale? Y contaré contigo para futuras promociones Y te voy a otras claves de otros juegos Otra clave de una skin del LoL, etcétera, ¿vale? Así que es eso, me estoy formando aquí un grupito ¿Vale? Una peña guapa en el Discord Para hacer estas cosas Para hacer aquí piña, ¿vale? Así que nada, perdonad, de verdad Si os molestan estos vídeos Yo no sé cómo de otra manera hacerlo Porque estas cosas hay que explicarlas Y si en un vídeo de un minuto o 30 segundos Pues no me da tiempo Así que de verdad, si quieres hacerlo Te lo agradezco de corazón Tienes el Discord en la descripción También está el enlace a la promoción Si quieres hacerla directamente desde YouTube Le das clic y ya está Y poco más, resumen Discord, si quieres formar parte del grupo ¿Vale? La promoción, llevar la reina Que es el edificio principal a nivel 5 Hacer un ataque como en la alianza Y sacar una hormiga naranja Que la hormiga naranja veréis que es muy complicado De hacer si no pagas Pero bueno, si lo pagas O si quieres pagarlo Te lo doy yo por Paypal ¿Vale? Así que nada Poco más Perdona este vídeo Dentro de un ratito tendréis vídeo de Brotato Y mañana pues Con normalidad Los dos vídeos de siempre Y ya está Si quieres vente a Twitch también En la descripción lo tienes Y hablamos por allí ¿Vale? Me preguntan cualquier cosa En fin Todo en la descripción ¿Vale? Chicos, de verdad Muchas gracias Estos son los vídeos Y las promociones Que más nos sacan de apuros De que más nos hacen respirar Y que más nos benefician Así que nada De nuevo Gracias chicos Y nos vemos ¿Vale? Por Discord O por Twitch Por lo que tú quieras Chao